Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de llegar a iniciar una nueva jornada. Este saludo desde el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral. Me acompaña un sacerdote que trabaja en este Dicasterio, concretamente sobre el Apostolado del Mar. Su nombre... Soy Padre Bruno Ciceri, el direttore del Apostolado del Mar a nivel internacional. Nos ha dicho que él es el director del Apostolado del Mar a nivel internacional y su nombre es Bruno Ciceri. El trabajo que yo hago es el de coordinar todas las diversas actividades con el ayuda de los coordinadores regionales. Tenemos ocho coordinadores regionales en el mundo. El vuestro coordinador regional en América Latina es Padre Samuel que trabaja en Santos, en Brasil. Nos ha dicho que el trabajo de él es coordinar las diversas actividades relacionadas con el trabajo del mar. Y se encuentran... El Dicasterio cuenta con ocho personas distribuidas en diversas partes del mundo. Para América Latina está el Padre Samuel Fonseca que trabaja en Santos, en Brasil. Y ahora la cosa más importante que debemos celebrar es el año próximo, el centenario de la fundación del Apostolado del Mar, que es nacido en Glasgow el 4 de octubre de 1920. Nos invita para que tengamos presente un acontecimiento muy importante. Los cien años del nacimiento de este apostolado, el Apostolado del Mar, que nació en Glasgow el 4 de octubre de 1920. Y desde ya se está, el Dicasterio está preparando este acontecimiento muy importante. Y nos invita para que podamos participar en este evento centenario, porque allí se estará viendo la historia del pasado, la historia del presente y, por supuesto, la proyección hacia el futuro, el trabajo que se va a realizar con los marineros, con las personas que trabajan en el mar y sus familias. El nos invita para que nos acojamos al amparo de la Santísima Virgen María como estrella del mar. Y que tengamos presente a todas las personas que trabajan en los barcos, los marineros, los pescadores y a sus familias. Coloquemos pues este proyecto, esta celebración, bajo la protección de la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Una feliz jornada para todos. Muchas gracias.